Amor Real es una de las mejores telenovelas de todos los tiempos, protagonizada por Adela Noriega y Fernando Colunga. El doctor Manuel Fuentes Guerra es Fernando Colunga, un hombre que hereda una fortuna del padre que nunca quiso reconocerlo, y convertido en un caballero millonario, busca una esposa. ¿Sabes qué es lo que me ha hecho falta? Una familia. ¿Pues qué esperas? ¿Van a usar la obra? Sí, eso es lo que voy a hacer, buscar una mujer. El hija Matilde Peñalbert, hija de una familia rica, venida a menos. ¿El señor Manuel Fuentes Guerra? Mi hija Matilde. Encantado, señorita Matilde. Pero Matilde está comprometida en secreto con otro hombre. Te tienes que casar, ¿entendiste? Y vas a hacerlo con alguien que nos saque de estos apuros. Es que no puedo, mamá. No puedo. Tienes que poder. ¡Estoy enamorada! A su familia no le importa y la obliga a casarse sin amor. ¿Que no sienten pena? ¡Nadie se comparece de mí!